Buenos días, ¿cómo están chicos? Feliz día, feliz 24, feliz nochebuena, obviamente cuando ustedes vean este vídeo, obviamente ya habrá pasado, pero de todos modos, feliz día, no he grabado desde que llegamos, ¿qué pasó? Estuvimos dos días encerrados en el bote, dos días y medio encerrados en el bote, sin internet, sin nada, porque el clima no estaba muy bueno acá, entonces no nos paramos en las Bahamas, y me da rabia porque yo quería pararme en las Bahamas, yo nunca he ido a las Bahamas, me hubiese gustado pararme, pero no es algo de que, ah sí, quiero ir a las Bahamas, o sea, no es mi iniciativa para ir, pero sí me hubiese gustado que el barco se hubiese parado para conocer, porque nunca he ido, pero no se paró por el clima, entonces no he grabado desde, uff, no me acuerdo, pero nada, a volver a la rutina, al trabajo, les edité, les subí un vídeo, ya ayer no edité, ya hoy no va a subir, sino hasta ya el martes, constante a subirles vídeos otra vez, porque obviamente estamos en el fin de semana festivo y todo eso, entonces obviamente, ¿quién va a tener tiempo de ver vídeos? Especialmente hoy nochebuena y mañana pues 25, entonces ya pues, a partir del martes, constante a subirles vídeos, hasta que bueno, se venga el 31, porque el 31 también sigue siendo pues día festivo, aunque aquí en Estados Unidos no lo celebra, pero como mi familia va a estar aquí, incluso mi papá va a venir, porque para nosotros, o para Latinoamérica, el 31 es importante, igual que para los chinos es importante, entonces nada, vamos a hacer aquí una cena y así, entonces nada, quería pasar a saludarlos, a decirles feliz día, hoy pues nos vamos a reunir nuevamente en el barn, en donde fue nuestra boda, entonces va a venir la familia este año acá, porque ellos se intercalan, un año donde el tío de Peter, un año pues donde su papá, bueno nosotros ahora vivimos aquí, pues se puede hacer aquí en el barn, y bueno, así la cosa, y bueno, me contenta mucho, porque llevo muchos años en celebrarlo con mi familia, mi papá no va a estar, pero él va a venir el 31, así que nada, me emociona muchísimo, y ayer ya hice el flancake, porque este año voy a hacer el flancake, normalmente yo hago el flancake, y siempre, siempre, siempre hago pan de jamón, entonces lo voy a hacer, ustedes saben que yo tengo un vídeo, y ese vídeo, wow, así que les gustó muchísimo, muchísimo, y el pan de jamón me queda buenísimo, entonces voy a hacer pan de jamón, y también voy a hacer el arroz blanco, y bueno, cada persona trae su plato, y así, entonces eso es lo que me toca hacer el día de hoy, así que vamos a tener un día busy, voy ahorita, mi mamá todavía creo que, bueno, probablemente no esté durmiendo, pero voy a decirle para ir, porque mi hermano está usando mi carro, pero quiero, necesito ir a terminar de comprar, ir a la tienda del dólar, comprar papel de regalo, aunque yo tengo, no sé si es necesario como tal irlo a comprar, yo creo que no, yo creo que con lo que tengo me alcanza, no sé la verdad, yo creo que sí, que más, bueno y tenemos que imprimir algo, porque Peter, para su amigo secreto, bueno cuando ustedes vean eso, a él le tocó su tía, entonces le va a comprar, bueno le compró un gift card, pero lo tenemos que imprimir, si no le voy a decir a Jamie a ver si lo podemos imprimir ahí, este de aquí vienen debatiendo a ver si me corto mi cabello, yo quería hacérmelo ya desde, uff, de cortarme el cabello, pero quería que pasara la boda, porque no quería hacerme capas, layers, capas, porque no quería que como que interferiera en el peinado que me quiero hacer, pero desde, uff, desde que se puso ese, eso en tendencia de los layers, usar el cabello así como en los tiempos de antes, yo me lo quería cortar, pero obviamente dije, no, voy a esperar que pase la boda, y me lo corto, otra cosa es que, y bueno yo llevo muchos, muchos años sin cortármelo en capas, anteriormente me lo cortaba, después empecé a cortármelo recto y así, y tampoco me hago la gran cosa de mi cabello, porque ustedes saben que mi cabello es extremadamente sucio, o sea, graso pues, y entonces hasta hacerme cosas en el cabello es como que, para qué si siempre me lo amarro, yo siempre me lo amarro por eso, y aparte también estuve leyendo, que por cierto me toca hacerme otro examen de sangre, estuve viendo que uno de los efectos secundarios de la pastilla que yo me tomo es que se me caiga el cabello, así como se me está cayendo, horrible, y que el cabello se me ponga más graso de lo normal, porque yo decía, o sea, sí, a mí se me engrasa el pelo, pero es una cosa increíble ahorita, la grasa que se me hace, entonces a veces como que, pensar en eso es como que, para qué hacerme algo al cabello así, de todo modo, si yo me quiero hacer un peinado no me va a durar, porque a mí se me engrasa el cabello de una vez, por eso es que me paro, pero también me quiero cortar como layers, porque cuando tú te cortas el cabello en capas, te sientes menos pelo, que cuando tú lo tienes recto, y es por eso que yo siempre lo corto recto, porque cuando tú te lo cortas recto se te ve el cabello como más abundante, pero yo dije, si ya se me está cayendo el cabello, siento que no tengo nada de cabello como yo lo tenía, para eso me lo corto y así me traumo menos, es como que, X, entonces, nada, estoy pensando a ver si voy para tenerlo lindo el día de hoy, aunque pues si voy ahorita, ya para la noche probablemente lo tenga sucio, entonces como que, pero por lo menos me lo puedo arreglar, o sea, me lo pueden cortar y me hago cualquier cosa, yo, el peinado, que se yo, entonces estoy pensando a ver si voy a cortármelo y yo siempre voy a cortármelo en lugares así, como hair cutter, no soy muy picky con el cabello como tal, porque tengo la bendición de que el cabello me crece rápido, entonces como que me da igual, lo único es que yo me lo estaba cortando yo sola y así es porque siento que cuando uno se corta el cabello es como que uno lo hace más con amor y el cabello te crece más rápido, porque al cabello hay que tratarlo con amor, como cualquier cosa tienes que tratar con amor, entonces nada, estoy pensando, yo creo que si voy a ir, miren yo ya me había cortado el cabello, yo lo tenía como aquí, una cosa así, yo lo tenía así y nada, pues ya me ha crecido y bueno, el cabello se me ha quedado horrible y no le he comentado a la doctora, entonces voy a hacer el examen de sangre ya la próxima semana, que me dijeron que me dijeron ya la próxima semana y le voy a comentar lo de la caída del cabello, porque yo no sabía que era efecto secundario de la pastilla hasta que luego que lo pensé, pero cualquier cosa que sea hormonal, cualquier cosa así, obviamente te afecta el cabello y bueno, así la cosa, pero bueno, nada, quería pasar a saludarlo, feliz día, por fin volvemos a la rutina, a la rutina, a este caso obviamente todavía me hace falta mucho decorar y así, así que bueno, nuevamente poco a poco vamos a seguir agregando cosas para seguir pues decorando la casa, así que nada, feliz día, oh por cierto, ya saben que a la mañana yo me pongo a hablar mucho y no solamente eso, sino que no he grabado, leí muchos comentarios en mi video, en el video que les escribí, no, que ya estamos casados, muchas personas y que no, que qué decepción, que cómo no vas a subir videos de tu boda, tanto que ya lo hablaste, tanto que no sé qué, nosotros esperándolo, wow, yo creo que hay personas que lo dije al principio del video, hay que esperar máximo tres meses para que te entreguen el video, yo les voy a subir videos, pero no vlogs, obviamente era mi boda, obviamente, chicos yo no me voy a poner a grabar el día de mi boda, o sea, no, era imposible, entonces tengan un poco de empatía en eso, o sea, es mi boda, me lo tengo que disfrutar, no iba a ponerme a grabar y no tuve el tiempo y aparte no solamente eso, les dije al principio de ese video, literalmente les dije, tengo que esperar a que me manden el video y la foto y se lo va, por supuesto, a compartir, pero creo que a mucha persona le entra por aquí y le sale por acá, literalmente lo dije, o sea, espérense si van a tener videos de la boda, pero tengo que esperar a que obviamente pues me lo manden, así que cálmense si van a tener video, pero hay que esperar a que me lo manden, así que nada, ahí les digo porque sé que pues muchas personas se pusieron como bravas diciéndome que cómo fue posible, que yo no mostré nada, que yo no los hice parte, yo como que, wow, pero bueno, nada, felicidad, pásalo bonito el día de hoy, bebé de mami, miren, aquí siempre está mi corita allá, papá, ocho, 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 él está moviendo la cabeza pero no me mira, ocho, bari, ocho, ocho, papá, mírame, ahí quiere mirar, y nada, ahora nuestra vista es así chicos, bien limpiecito, limpiecito y las vacas pues ahorita están en la parte de atrás, por cierto, les quiero mostrar, miren cuánto me ha crecido mi matica de olivo, tiene muchas hojitas nuevas, miren, esto es nuevo, esta ramita aquí es nueva y aquí hay mucha, y tú qué niña, me ha crecido bastante los dos, bastante, bastante, vamos a entrar porque esto ya andan fastidiando, ahora sí chicos, no se me dañó porque fui a comprar el contenedor este, aunque este era del pequeño, pero quedó perfecto, entonces lo que hice fue de que no le coloqué tanta torta, pero no, quedó perfecto y quedó, miren, súper, súper lindo, wow, ahora lo voy a meter en la nevera para que se mantenga pues frío, nos vamos chicos, Peter, uy, hoy hace frío, todos los 24 chicos hace frío, ya Peter y mi suegro están haciendo, bueno, preparando para lo del puerco y así, bueno, vamos a ir, no le dije a Peter que me va a cortar el pelo porque me va a matar, no le gusta, no, le gusta el pelo largo, ah, pero tú también va a dejar más o menos, no, yo me lo voy a cortar, yo me lo voy a dejar el mismo largo, solamente que me da capas y ya, ya mucoa, 19 para mí, 19 para mí, 19 para mí, así que vamos a hacer estas diligencias y listo, vamos rapidito, porque luego mi hermano a lo mejor necesita pues el carro, entonces vamos a ir ahorita y bueno, tengo que llegar a hacer pan de jamón, arroz y ya el flan, miren qué bello me quedó, ahora sí, me quedó bellísimo, listo chicos, ya me corté el pelo con capas, obviamente si me lo arreglo y así se ven más las capas, más bonito, ella trató de hacerme un poquito como aquí al frente y ya, ¿verdad? pero ya para luego me lo arreglo y se ve más bonito, me gustó, me gustó como me lo hizo, traté de hacérmelo como... así que nada, vamos ahora a pasar a Walgreens y el dólar general que está aquí al frente, miren les voy a mostrar, aquí están ya más o menos arreglando, pero yo tengo que ir ya a hacer el pan de jamón porque ya son la 1 y 35, miren esta vez cubrieron esta parte, nada más, y dejaron esta parte, y aquí van a hacer el puerco, ya están aquí miren, calentando esto para hacer carbón, miren chicos, ya hice el pan de jamón, ahorita lo voy a meter en el horno y ya les voy a mostrar cómo queda, ya estoy lista chicos, voy a echar ahorita un labial, aquí está mi pelo pero me lo quiero arreglar un poco mejor, lo que pasa es que se me dañó esta cosa Reblon, entonces ahora no me lo puedo hacer porque me lo traté de hacer con pinzas, pero siento que con secadora queda más bonito, pero bueno, no tengo ni una porque yo jamás me seco el cabello o uso eso, quiero comprarme uno para hacérmelo mejor, mejor, más bonito, pero sí, así ando, así ando, un suetercito y ya, así quedó mi pan de jamón, esta vez no le hice adornito ni nada porque no tenía tiempo, pero ya está listo, voy a esperar a que se enfre un poquito y lo voy a pues a picar, ya están aquí algunas personitas, bueno ya saben que ahí están haciendo el puerco, así que nada, a pasarla bien con la familia, miren ahí está el puerco, hagas listo el puerco, está listo el puerco, yo diría que tiene mucho que ver con el hebio, ¿Qué es esa cerveza? Estamos jugando en el white elephant. Estoy ayudando, sé lo que quieres. Ari, Gorda. ¿Tienes algunas estelas? ¡Oh, Dios mío! ¡Están algunas estelas! ¡Ay, tú no puedes ganar nada! ¡Tienes ganar algo de cerveza! ¡Buenos días! ¿Cómo están, chicos? ¡Feliz día! ¡Feliz domingo! Yo me acabo de levantar, por eso este pelo. Pero, nada, hoy es 31. No lo puedo creer, ya se va a acabar el año. Y estoy demasiado feliz. Estoy contenta porque la vamos a pasar todos juntos. Mi mamá, mi papá, mi hermano, Peter, Natasha. O sea, llevamos tanto, tanto tiempo sin pasarlo en familia. Años, 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 años. Puedes decirles que... Si yo llevo casi nueve años con Peter. En abril cumplimos nueve años juntos. Yo creo que llevamos como siete años. Siete años y medio. Siete años sin pasarlas juntos. Porque yo todas las vacaciones iba para Venezuela. Después que salía de la universidad o high school, lo que sea. Yo iba para Venezuela. Todos los años. Después que me junté con Peter, pues, ya no fui más. Y, nada, estoy demasiado feliz porque, pues, vamos a estar los cuatro juntos. Y va a venir ya mi suegro, la mamá de Natasha y el padrastro. Así que vamos a estar todos por acá el día de hoy. Y, nada, mi mamá va a hacer sus platillos deliciosos. Hoy, por si ustedes nunca lo han visto, vamos a celebrar Año Nuevo como lo celebran los chinos. O sea, que es con la comida porque, para los chinos, todo es comida. Entonces, mi mamá ya tenía, pues, muchas cosas preparadas ayer. Yo también hice flan. Hoy voy a hacer pan de jamón porque a mi mamá le encantó. A Peter le encantó. A Yami le encantó. Y mi papá, pues, quiere probar mi pan de jamón. Así que, pues, lo voy a hacer también. Mi papá llega el día de hoy. Mi hermano lo va a ir a buscar. Así que se quedó en Orlando. Bueno, en Kissimmee, donde vive la mamá de Natasha. Pero, sí, miren, lo voy a mostrar. Disculpen la mesa. La mesa no está sucia, sino que está manchada. Porque, pues, la limpié y todo eso. Le queríamos poner como un forrito para que no se viera tan feo. Pero, ajá, no está sucio. Pero, nada, mi mamá, pues, obviamente, estuvo cocinando aquí afuera. Y haciendo todo esto afuera para no hacerlo adentro de la casa. Mi mamá ya tiene la gallina lista. Preparada con cabeza y todo. Porque, pues, hay que rezar. Entonces, ella lo tiene listo. Todo esto lo fui a comprar ayer a la tienda asiática. Y, bueno, va a haber muchos platillos. Creo que mi mamá dijo entre 8 a 9 platillos más postres. Pan de jamón. Yo hice el quesillo. Flan, como ustedes lo llamen. Y voy a hacer una torta de chocolate. Porque la otra vez lo hice. Y a todos les encantó. Entonces, una tortita de chocolate con Nutella arriba. Y, bueno, mi mamá va a hacer como unos mochis. Pero dulce lo va a hacer también. Eso sería, pues, también como un tipo postre. Que todos los años se tiene que comer. Cada uno se tiene que comer uno. Ahorita mi mamá ya está despertada de temprano. Voy a trabajar. Tengo que hacer un video. Que tengo que subir el día de hoy. Miren, chicos. Esto también para un platillo que va a hacer mi mamá. Estos son yemas de huevo. Salado. Salado. Entonces, ella lo pone ahí. Y miren, así queda. Y en las tiendas lo venden. En las tiendas venden el paquetico. De la tienda chica. Miren, ya mi mamá está haciendo aquí el cochino, el lechón. Mmm, que delicia. Chicos, ya vamos a la casa. Y miren, fuimos a comprar un montón de cosas. Miren. Que nos hacía falta. Compramos aquí en la dólar bandejas. Para mi mamá poder cocinar en ellas. Pan que hacía falta. En Target. Y también compramos esta pintura de uña. Y compramos, compramos esta pintura de uña. En la tienda del dólar también compramos esta rejilla que mi mamá va a usar para cocinar. Y ya luego para tirarlo, compramos porros para forrar esta mesa. Porque, bueno, ahorita no hace tanto calor. Pero vamos a comer aquí adentro. Entonces, miren. No sé si les mostré. Todo rojo. Los asiáticos. Todo es rojo. Especialmente año nuevo. Y tenedores. Vasos. Esto habíamos comprado para poner lindas encima de esto. Mi mamá compró más cositas aquí de la dólar para ella utilizar. Porque yo no tengo. Y yo pues agarré esto que me gustan. Aprovechando que tenían negros. Normalmente no tienen negros. Y agarramos una miel. Oh, baby. En Ace. Mira, tienen las lindas por $1.50 algo. Esto, mira. Tenían esto por un dólar y algo. Estaba que me lo compraba todo. Porque esto uno puede limpiar aquí rapito en cualquier lado. Entonces compré varios. Compré cuatro. ¿Sí? En un dólar y algo. Y Peter me va a guindar el cuadro. Peter me va a guindar este cuadro. Decidí guindarlo. Pero del otro lado. Porque al final yo lo quería dejar así. Pero era como que... Siento que... Como que la casa no está terminada. Cuando está así recostada. Entonces lo vamos a guindar. Así que fui para Ace a comprar eso. Y bueno, los la hizo. Y en Rose compré... Mira, baby. Una nueva funda para la cama. King. Espero sea King. Porque este era el único blanco que había. Pues... Tenía solamente esta etiqueta que decía King. Entonces vamos a ver qué tal. Se lo voy a cambiar ya más tarde. Compré un vestidito aquí rojo. A ver cuál utilizo. Compré ropa para estrenar varios vestiditos. Me lo compré en dos tallas diferentes. Para ver cuál utilizo. Le compré a Peter también. Vino tinto. Miren, las franelas de ellos son buenísimas. Y valen 8 dólares, chicos. El material es buenísimo. Le compré LOM. A ver cuál quiere utilizar él. ¿Qué más? Compré una panty roja también. Para utilizar el día de hoy. Y compré este shampoo para Cora. ¿Por qué? Que es en seco, chicos. Porque a esta Cora le encanta revolcarse horrible en el pasto y eso. Y... No, 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 no. Entonces le compré eso. Y como los perritos tú no los puedes como tal bañar todo, todo, todos los días. Entonces mira, baby. Para Cora. Mira tu vestido, baby. La calidad es tan buena. Solo por 8 dólares. Oh, me gusta eso. Mira. ¿Ves? Y compré pijamas para mí, mira. TMAX porque tengo que usar pijamas nuevas. Y dice que es de aeropostal por 8 dólares y vienen 4. Talla QL. ¿Para mí? Para mí. Para ambos. ¿En la noche de abajo? Sí. Oh, esas son mis. Pero lo compré. La caliana está muy buena, pero está bien suavecita. Pero ya ven que yo duermo con pijamas. Yo dije, ¿para qué voy a comprarme pijamas así súper lindas? Y no sé qué. Si yo al final no las utilizo, utilizo solamente franelas blancas. Para yo utilizarlo y para Peter utilizarlo. ¿Y qué más? Mi mamá agarró aquí algo para ella. Mira, baby. Coffee beans. Real beans. Agarré paños, mira, baby. New towels. Agarré 4. Yo normalmente las utilizaba blancos, pero yo no sé. A mí todos se me ponen bien feos y cae mal. Entonces agarré 4. Estaban baratísimos, baratísimos. Creo que voy a agarrar más y voy a botar todos los blancos que tengo. Porque de verdad, compré todos esos blancos en Amazon y ya están horribles. Entonces agarré estos y de paso valen 4.50 nada más. Y nosotros anteriormente hemos utilizado de Target y nos gusta bastante. Nos gusta que sean así. Porque los que son muy suaves no te secan. Tienen que ser así. Entonces eso fue. Todo esto agarramos. Todo esto para el día de hoy de estreno. Bueno, chicos. Ya mi mamá tiene acá la mesa preparada para rezar. Que nada, ahí está el puerco, manzana y ahí está pues la gallina y el licor. Y bueno, ahí va a traer ahorita los inciensos esos chinos para pues rezar. Yo ni siquiera les he dado la cara casi, chicos. Pero estamos para arriba, para abajo haciendo de todo. Voy a preparar la masa para mi pan de jamón. Como pirito me van a poner el cuadro, ¿verdad, baby? Así que me lo van a instalar. Mientras yo dejo preparando la masa. Hay que dejarlo reposar por una hora. Entonces lo voy a hacer ahorita. Me tengo que poner a trabajar porque tengo que editar un reel rapidito. Y nada, mi mamá ya tiene pues lo que les mostré. Y en eso andamos. Ah, y les quiero mostrar una cosa también. Pero déjenme hacer la masa primero. Si se preguntan mi pan de jamón, chicos. ¿Qué tal me queda, baby? ¿Qué? Mi pan de jamón. El máximo. El más bueno de todo. Y este es mi video. Yo veo mi propio video. Llevo mucho tiempo sin hacerlo, pero... Oh, les diga que vas a postarlo. Que vas a postarlo. Sí, yo les dejo el link abajito en la cajita de información de mi propio video. Ya todos están aquí. Bueno, falta la mamá de Natasha y su padrastro. Pero todos los estamos tomando fotos aquí. Sí. Miren, aquí están los postres. Ya terminó, digamos, todo el mundo. Por acá. Y aquí están todos los platitos. Ya vamos a abrir la champaña para celebrar el año nuevo. ¿Verdad, Connie? 2024. Cuatro. ¿Tienes que estaría en el vídeo? ¿Verdad? ¿Verdad, Connie? ¿Verdad, Connie? Hay a tanto preparado. ¿Verdad? ¿Verdad, Connie? ¿Verdad, Connie? ¿Verdad, Connie? ¿Verdad? ¿Para dónde sacó el corcho? Necesitamos para servir A mi cuñada lo va a servir Sí, con estilo Exacto Nos faltaron las copas Nos faltaron las copas pero no la encontramos Porque en todo public No había ¿Y Dollar Tree no había? No Yo no me di cuenta Las transparencias Esa es la top shelf Yo miré mi casa Pero de esas De las alargaditas Son dos lados Ten Listo Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Aquemes! ¡Feliz! 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 ¡Gracias!